Salsa borracha. Ingredientes para un litro de salsa. Chile pasilla, 10 piezas. Tomate verde, 6 piezas. Ajo, 2 dientes. Cebolla blanca, media pieza en cubos. Sal, 1 cucharada. Cerveza, media taza. Medio vaso de jugo de naranja. Aceite, 3 cucharadas. Agua, media taza. Procedimiento. En un sartén con el aceite muy caliente, fríe la cebolla y los ajos hasta dorar un poco. Escúrrelos en papel absorbente. Pon a freír los tomates hasta que doren. Y escúrrelos en papel absorbente. En un sartén caliente el aceite. Agrega los chiles y fríelos de 4 a 5 minutos hasta que estén tostados. Retíralos del aceite. Y escurre en papel absorbente. En una licuadora agrega los chiles quitándoles el rabo, la cebolla, los ajos y el agua. Licúa muy bien. Agrega los tomates y vuelva a licuar. Vacía la mezcla en una olla. Agrega la cerveza y deja que hierva. Agrega el jugo de naranja. Y mezcla bien. Agrega sal. Vacía en un recipiente. Esta salsa es ideal para acompañar barbacoa. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Gracias por ver conmigo! ¡Gracias por ver en todo este video! ¡Gracias por ver en el video! ¡Gracias por ver en el video! ¡Gracias!